¿Cuánto estoy atolando, dulce bien? Me fascina tu mirar, yo siento tu palpitar Y una voz que me dice, quiero Son las cosas lindas de ti, tan sencilla y dulce para mí Es por eso que te quiero más y más Y jamás no pudiera yo Gracias Johnny, gracias por tenerme aquí de nuevo Bueno, para aquella gente que no sabe quién es Roberto, vamos a explicarle un poquito quién es Roberto Rodríguez, por favor Seguro, yo soy el asambleísta, yo soy representativo en el nivel estatal para el área que incluye el barrio Incluyendo alguna parte de Harlem y alguna parte del lado oeste de Manhattan Pero el centro de nuestro distrito es aquí en el barrio Y es un placer, estuve sirviendo como representante por ocho años Y gracias a Dios y a mis constituyentes me dieron la oportunidad de seguir sirviendo Por dos años más Por dos años más El mes pasado Pero no lo cumplimos hasta que llega el día de elección general que viene el 6 de noviembre Eso es el día Oficial Porque tengo Alguien competiendo contra yo Postulando en el lado republicano Y ahora es el día para el demócrata para salir y sacar ese voto El día de voto importante es este 6 de noviembre, este martes, es el día de la elección Para todos nuestros pueblos para elegir un republicano, un demócrata Yo soy demócrata aquí del barrio Exacto Y mucha de nuestra gente que vive en el barrio son demócratas Pero lo importante es que siempre salgan a votar Sí No podemos pensar que alguien va a votar para nosotros Y si no recuerdan del 2016 cuando la gente no salió, cuando estaba a su puesto Llegamos con Donald Trump No queremos que eso pase de nuevo Tiene que salir a votar Y además hay algunas cuestiones Que los diferentes constituyentes tienen que aprobar o negar Y son sobre diferentes temas como Finances de campañas públicas como lo hacemos El cuestión de términos, límite de términos para agentes que sirven en la junta comunitaria Y también una propuesta por parte del alcalde a través de civic engagement Una manera de conectar con el público Ok Pero eso es un Wolfson Chief Clothing En que él está tratando de agregar fondos para usarlo en esta manera Pero no está específico exactamente cómo puede usar Y no hay ningún balance Un cheque o balance en cómo lo usa Así hay un poco de cuidado con eso Pero esos tres asuntos salen este martes Así más razón para votar Cuéntale a mi gente qué tú le vas a dar a mi gente Lo importante es que tiene una voz Una voz ahí luchando para nosotros Para asegurar que viviendas accesibles llegan a nosotros Muy importante Que diferentes servicios como transportación Esa es una de mis cuestiones fuertes Que estoy tratando de asegurar que nosotros recibimos el subterráneo de segunda avenida Que llega del 96 Al calle 96 hasta el 125 Wow, tremendo Y si no estamos ahí en la mesa luchando Nunca va a pasar Había 100 años y no ha pasado Y si no hay alguien ahí bregando Asegurando que se llega No va a pasar Y gracias a Dios estamos consiguiendo fondos Tenemos 1.3 mil millones Para tratar de avanzar esa cuestión Pero eso no es suficiente Tenemos que seguir en los próximos dos años Asegurando que podemos conseguir Más fondos Los 3 mil millones que necesitamos Lo más importante que necesitamos es vivienda Cuéntame un poquito sobre la vivienda Es importante Vivienda es importante para cualquier persona Cualquier nivel de ingreso que tú recibes Necesita un lugar donde tú puedes acomodar Lo importante es viviendas públicas Nosotros sabemos que es un desastre Es una lástima lo que está pasando ahí Y en realidad ahora que estamos llegando al invierno Hay problemas con la diferente plomería Con los diferentes sistemas de calificación Y si no estamos ahí cambiándolos antes Vamos a tener los mismos problemas cada año Y el año pasado era demasiado fuerte para la gente mayor Y también la gente que tenía problemas con sus diferentes sistemas de calificación Importante ahora es que tenemos que preparar Claro Estar ahí Luchar a asegurar que el año pasado Donde había reconocimiento de que tuvimos que invertir Que el trabajo está hecho bien Para que este año los mismos gentes no sufran Vamos a tener otros problemas Y nosotros estamos ahí para recibir las llamadas Y empujar a la ciudad Y las diferentes gentes Organizaciones Que manejan esos edificios Pero estamos ahí para asegurar que la gente nos sufren Y también reciben lo que merecen Cuéntame ¿Algunos proyectos como edificios nuevos Que vienen por ahí para la gente de bajo ingreso? Sí, hay varias que estamos en el proceso de construir En el 120 Primera Acacia Gardens es lo que viene ahora Ya recibieron diferentes aplicaciones Y están en el proceso de hacer la lotería Para decidir cuál de las personas califican Es para gente de bajo ingreso, ¿verdad? Sí ¿Quién califica y también quién van a elegir para vivir ahí? Y cuando tú dices Acacia ¿Esto pertenece a la organización Acacia? Es el nombre de organización que está responsable por ese proyecto Ok, porque eso es una organización bien grande Sí, tiene diferentes proyectos por los diferentes condados Y es una de las más grandes organizaciones latinas que tenemos aquí Que son sin fin de lucrar Es correcto, ya Bueno, ganaste por 75% Gracias a Dios, a toda mi gente aquí en el barrio Y a mi distrito que decidieron con ese voto Que yo podría seguir sirviendo a mi comunidad Y que estuviera haciendo un buen trabajo Eso es lo más importante Que están diciendo que mira Yo creo que Roberto está haciendo un buen trabajo Y yo quiero que él sigue Y por eso tengo que dar las gracias directamente a mi gente Gracias por salir y gracias por darme ese apoyo Es muy importante Bueno, yo también te doy el apoyo Porque sé que estás trabajando buenas cosas Estoy aquí Yo soy una manera de representar Y gracias a Dios Y gracias a Dios Los diferentes gentes de la comunidad me están diciendo Y empujándome en la dirección necesaria Para asegurar que viviendas, escuelas, hospitales, transportación Que recibimos servicios Que antes fue olvidado Especialmente cuando hablamos de gente Y de lugares de menos ingresos De gente, no me gusta decir minoridades Porque en realidad los números de nosotros son más fuertes Pero gente, tú sabes que normalmente fue olvidado Que me están ahí dando la información Y respondándome cuando me necesitan Especialmente cuando hablo con la ciudad Y también el Estado Chévere, eso viene muchas cosas buenas Seguro, estamos ahí avanzando rápidamente ¿Y qué le dices a mi gente? Que voten Que voten este martes Es importante Tenemos primero para apoyar a su gente local Pero tenemos también el gobernador Todavía tenemos el attorney general Tenemos los diferentes puestos de congreso Del senado estatal Así todos los niveles de legislatura Están ahí en el papel este martes Y también esas tres cuestiones importantes Para la gente que vive en la ciudad de Nueva York Bueno, te voy a hacer una preguntita ¿Qué tú opinas de Spanish on the Galerie? Ah, el Galerie es demasiado importante En realidad no tenemos muchos lugares Que representan el pasado También representan la cultura y la música de este área Y también tiene la conexión De los diferentes cantantes y músicos Que vinieron de aquí del barrio Y yo sé que estamos más grandes que el barrio Pero para tenerlo aquí en esta área Significa mucho para nosotros en la comunidad Y también espero que toda la gente De todo el mundo Que agradece a la salsa Y le encanta la música Y se favore a la cultura Que vienen a Nueva York Y que vienen al barrio Y que vienen a la galería Para que sepan exactamente lo que está pasando Y lo que ha pasado En este movimiento que llamamos a la salsa Eres fanático de Gilberto, ¿verdad? Yo soy un fanático de Gilberto Y Tito Y Celia Y Faña Yo crecí aquí Estoy criado aquí en el barrio Escuchando a esa música Siempre estaba en mi casa Yo espero que puedo pasarlo directamente a mis hijos Y que esa salsa se vive Eso es lo que estamos tratando Eso es lo que estamos creando Con Spanish Island Queremos pasar esa historia A nuestras nuevas generaciones Si no tenemos una manera Nuestra cultura se desaparece Sí, claro Bueno, Roberto Como siempre es un placer Gracias, Johnny Por tenerme de nuevo Y gracias por la noticia Que puedo pasar Y te quiero dar las gracias hoy No, a usted Un placer siempre Gracias, Johnny Cuando estoy a tu lado, dulce bien Me fascina tu mirar Yo siento tu palpitar Y una voz que me dice Te quiero Son las cosas lindas de ti Tan sencilla y dulce para mí